El Sánchez El Cerro y Flores surgió un gran ideal Pasión de antes hombres frente a la tempestad Y aunque los contendien con saña y perversión Es el de a los niveles encarna la legión Es el de a los niveles encarna la legión Ya de hoy, ya de hoy, ya de hoy Encarna la legión El Sánchez El Cerro y Flores surgió un gran ideal Pasión de antes hombres frente a la tempestad Y aunque los contendien con saña y perversión Es el de a los niveles encarna la legión Es el de a los niveles encarna la legión Ya de hoy, ya de hoy, ya de hoy Encarna la legión El Cerro y Flores El Cerro y Flores El Cerro y Flores